Me llamo con el alma, y si me empalga el alma, es que ya me pico eso Alábalé, alábalé, alábalé de corazón Alábalé, alábalé, alábalé de corazón Una vez más dice, yo soy la vi verdadera, mi padre es el labrador Yo soy la vi verdadera, mi padre es el labrador Yo soy el alba y omega, príncipe y fin, dice el señor Yo soy la vi verdadera, mi padre es el labrador Yo soy el alba y omega, príncipe y fin, dice el señor Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma, es que ya me pico eso Alábalé, alábalé, alábalé de corazón Alábalé, alábalé, alábalé de corazón Un aplauso para el señor Así que en esta noche, dice Santo, santo, santo tú eres Santo, santo tú eres Tú que estás sentado en medio de querubines Santo, santo tú eres Santo, santo tú eres Tú que estás sentado en medio de querubines Tu gloria llenó la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto aleluya a ti, santo de Irajel. Tu gloria llenó la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto aleluya a ti, santo de Irajel. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Tu gloria llenó la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto aleluya a ti, santo de Irajel. Tu gloria llenó la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto aleluya a ti, santo de Irajel. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. ¡Que viva Cristo, que viva el rey! ¡Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el rey! ¡Que viva Cristo, que viva, que viva el rey! A ver, ahora todos juntos, listos, que viva Cristo con sus manos, listos, listos, una, dos, tres. ¡Que viva Cristo, que viva, que viva el rey! ¡Que viva Cristo, que viva, que viva el rey! ¡Que viva Cristo, que viva, que viva el rey! ¡Que viva Cristo, que viva, que viva el rey! ¡Que viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! Si es para señores, aplauso, está muy medio, así como que no comieron muy bien, más fuerte, más fuerte, como que comieron tostadas.